Estamos tratando de vivir las últimas horas de esta convivencia que hemos tenido. Sinceramente le he pasado bien las noches que hemos tenido juntos, las he disfrutado. ¿Por qué me dices que me calles? Ah, la pasquera que te diga que te calles, dale boludo. Y bueno, sinceramente creo que sos una buena persona, no te he pretendido conocer del todo, realmente te he aprendido a querer, y lo que sí sé es que estás bastante rayado, bastante loquito, pero bueno. Es una cuestión que se aprende a superar, y fundamentalmente se llama la falopa, bueno. Es otro tema, ¿no? Y otro tema aparte, yo te prometo que te voy a ayudar, Turco, de verdad. Y a todos los que están mirando, les pido lo mismo. Como te quiero, Turco. Listo, mostro. Un beso. Vamos a seguir cuartos cómodos. No, boludo, tercero. Sí, vamos en el cuarto piso. Cuartos cómodos, ustedes de lujo, me dicen. Cuartos cómodos. No, no, no. No, no, no. No pelé, no pelé. Yo no traje el directivo. Tampoco. 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo es el cuento, Cadáver? ¿Y cuánto me das en el boliche? ¿Cómo es el cuento del boliche? ¿Y cuánto me das? ¡80! ¡80! La versión sigue así ¿Cuánto me das en el boliche? ¿Cuánto me das? ¿Te dijo? ¡80! Estoy apesinado Estoy apesinado Se quedó ¿Y qué dicen? No me da que le cambie Siiii Cali, no me pillas que me tiran al suelo No me tiran al suelo, siiii Por el cabrón me la mueva Yo no voy a bloquear lo que volte porque se me va a hacer Esto está llegando Siiii Continuar Me tới Tan rinca Felicidades Pará Grupo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abrino de la Luzle! ¡Esposo Sopa! ¡Vamos a la Luzle! ¡Venga a la Luzle! ¡A los muesenos! ¡Venga a la Luzle! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cambia el alto, bro! ¡Hola! ¡Ven! ¡Ahora lleva el equipo! ¿Han empezado? ¿Han empezado? No, no, no. Se la baja, se la baja. Se lo mandan a avisar. Su carnada. El precio. La del dinero. ¿Nombre de quién? ¿Y? Me decía que afuera lo buscan. Me decía que afuera lo buscan. ¡Abre campeón, a rompele! ¿Dónde estás? ¡Claro, yo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!